Bienvenidos, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, señoras, señores, telespectadores de Barça TV, de Barça TV Plus. Estamos en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, quinta jornada de esta Liga Nacional Juvenil. Grupo séptimo va a enfrentar en breve a quien la Ciudad Deportiva Joan Gamper no esté en un perfecto estado de forma. El Barça que juega con Ramos en la portería, en defensa, Anaya, Sergi Domínguez, Álvaro Cortés, Nico Takahashi. Centro del campo para Gerard Hernández, Biel Vicenç, Jan Morina, dorsales 6, 8 y 10, de Rugy Vidal. Arnau en la portería, Llorenç, Jordi, John, Guillem, David, Marc, Kumamala, Marc, Conca, Arnau, Iker y Jordi. Estos son los futbolistas del equipo de la Garrocha. La La Unión Esportiva, Ulot, y los capitanes por parte del combinado barcelonista Álvaro Cortés. Jordi Manzano es el capitán del Ulot. Girona, lo que os estaba comentando, cuatro partidos, cuatro victorias, 12 puntos. El Barça, cuatro partidos, 10 puntos. Girona serán los equipos que... Los jugadores del Ulot con su grito de guerra. Comienza el partido. Gracias por estar en vivo en Barça TV, en Barça TV+. Balón para Álvaro Cortés. Buen pase para la incorporación de Jan Molina. Eso es penalti. Penalti, penalti, penalti clarísimo. Sí, sí, Chato, sí, es penalti. Penalti claro. El árbitro no ha dudado ni un instante. Y es claro, creo que ha sido el dorsal número dos, Jureens Farrés. No, perdón, el dorsal número cuatro. Disculpa, Jordi Kerr. Gerard Hernández al lanzamiento de la pena máxima. Cuatro, cinco metros del esférico. Va a patear con la pierna derecha. Arnau Kumpaña baja o palo. Se engaña. Gol, 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 gol. Se fue hacia la izquierda el guardameta del Ulot. Y Gerard Hernández en un chut no demasiado esquinado. Más centrado que esquinado. Ha engañado completamente al portero del Ulot. Y Gerard a los tres minutos de la primera parte. El punto de penalti y el primer gol. Vemos ahí la repetición. No ha sido demasiado escorado, bastante centrado, pero ha engañado completamente al guardameta. Arnau Kumpaña Costa. Ayer os recuerdo, ya sabéis, victoria del equipo de Balomano. 38-20 ante el Balomano Cuenca. Derrota del filial 2-0 en Castellón. Ojo, lanzamiento de Cristo. La falta clara de Xerzi Domínguez sobre el guardameta. No perdón de lanzamiento de Cristo es muy bueno. Pero ahí, en el campo del equipo rival, Anaya Caldaró. De nuevo Anaya que prepara el centro. Pone ese buen balón al segundo palo. Toca Xavi Moreno. Recupera Alba. De nuevo Moreno. Línea de fondo. Hasta la cocina del centro. El remate. La parada en dos tiempos. De Arnau. Primero remato. Hugo Alba. Posteriormente Neil Calderó. Se luce Arnau Kumpaña. Uloch. Ahí está Cesión. Qué buena jugada ahí de Xavi Moreno. Hasta la cocina. Primera parada. Y picadita. Filtra ese balón para Cristo. Busca la falta. Finalmente el rechace de Jordi Kerr. Se lo entrega directamente a Neil Calderó. Busca el segundo del Marsa. Calderó. Ese balón que lo recupera. El chut. Fuera. El chut fuera de Jean Molina. Que se va directamente a la derecha de la portería de Arnau Kumpaña. Buena jugada ahí de Neil Calderó. Y finalmente el chut. Se llena la bota de balón. El chut es interesante. Pero fijaros que el balón está al combinado de la garrocha. Combinado de la provincia de Chirona. Cuidado ahí a la acción. Falta clara. Sí. De Álvaro Cortés. Se confió. Y tarjeta amarilla. Acción peligrosa pues. También el jugador de por supuesto. Y tarjeta amarilla para nuestro bolsar número. Siempre todos los equipos saben que alguna de estas la tendrán. Atención al chute. Es bueno. La parada mejor de Alex Ramos. Enorme. Desde el lucimiento. Y qué buena mano. El balón que... Lástima que el pase no ha sido bueno. Recupera Manzano. De Garnau. Sale el guardameta. Le da con la mano. Le da con la mano. Cuidado el chute. Es bueno. Y el gol de Loloch. Qué buen lanzamiento de Conca. Y Conca que empata el partido. Marca Conca. Y ha podido ser peor porque... Ha parecido que ha dado el balón con la mano fuera del área. Se da así con los dados en cruz. Y luego... Qué buen gol, eh. Qué buen gol de Conca. Todo hay que decirlo. Minuto 43. Pues se le da en el antebrazo, me parece. Pero el árbitro, bueno, pues afortunadamente ha creído conveniente dejarse. Vemos ahí a Gabi. Que me imagino que en breve recibirá un mensaje diciendo que hemos visto por Barça TV. Unes con Kumamala. Unes con Kumamala. Kumamala. Cuidado la llegada sin falta. Se ha dejado caer Padrosa. Menos mal que el árbitro estaba cerca. Claro, es que si pica el árbitro es falta. Ojo que recupera Kumamala. Kumamala el chute de Farrés. De Llorens Farrés. Y es finalmente saque de esquina. Ahí Kumamala atendiendo a su compañero Llorens Farrés. Claro, es que le mete el pie ahí Álvaro Cortés. El Olot que va en busca del segundo gol. Ojo, Kumamala. Gol. Buah. El gol de Kumamala. Mucha pasividad en la defensa del equipo de Iván Cuadrado en intentar rechazar este saque de esquina. Y Kumamala en un gesto forma muy bueno por parte del ocho del Olot. Cuerpo hacia adelante. Y con un azul. Empeine fuerte. Disparo seco ahí abajo. Fijaros. Cuerpo hacia adelante para que el balón no se le vaya arriba. Y lejos del alcance de Alex Ramos. Solo podemos leer que le... Obviamente no aplaudir, pero decir que ha sido un buen gol ante un... Para Cristóbal Muñoz. Lanzamiento. Estaba bien sacado. Intenta llegar ahí. Jan Molina. Javi Moreno. Carga la pierna. Muy desviado. Lástima. ¡Pim! 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 La acción. El chut. ¡Fuera! Padrosa en una contra. Tuvo el 1-3. ¿Qué está pasando hoy? Ha habido una agarrona idea. Naya ha dejado seguir el árbitro. Se ha retirado Cristo. Cristóbal Muñoz que lo vemos ahí como pasa por detrás. Ahí está de nuevo. Xavi Moreno. Línea de fondo. Eso es penalti. ¡Oh! Eso es penalti, referee. Y bueno, Xavi Moreno no se queja. Cuidado. Y ojo que tira. Vamos a ver. Pues no lo sé. 11 minutos y medio más lo que añade el árbitro. El gallego Carvalho Vázquez para que acabe el partido. Tony Reina. Jan Molina buscando a Tony Reina. El pase es bueno. El chut. La parada. De Arnau. Ha chutado muy centrado. Vemos ahí la repetición. Ese chut de primera muy centrado abajo. Partido de la División de Honor Juvenil. Lanzamiento de esquina. El punto de penalti. El remate. Gol en propia puerta de Sergi Domínguez. Remató Jordi Kerr. Y finalmente Sergi Domínguez en propia meta. Manda el cuero al fondo de la red de la portería de Alex Ramos. Que nada pudo hacer. Del combinado de la garrocha. Balón que rebota en el rostro de Nil Calderó. Saque y final. Felicidades Olot. Han ganado el partido 1-3. A pesar de que empezó marcando el Barça los tres minutos desde el punto penalti. Gerard Hernández. El Olot paso a paso como una hormiga. Ha ido recuperando el terreno perdido. Y finalmente a partir del minuto 30-35 de la segunda parte ha sido mejor. En líneas generales y en todos los conceptos que el juvenil ve de Iván Cuadrado. Y se ha llevado justamente la victoria. Conca, Cubamala y Sergi Domínguez en propia puerta. Autores de los goles. Pues nada. Buenas tardes y que tengáis. Feliz domingo. Adiós.